El Partido Acción Nacional reflexiona y ya no irá en alianzas con el PRI y el PRD en próximos procesos electorales, señaló la consejera nacional del Blanqueazul, Andrea del Río. Luego de las elecciones del 2 de junio, el Partido Blanqueazul ha reunido a sus consejeros nacionales y allá se dijo justo ello, la necesidad de ir solos en próximos procesos electorales y evitar con ello que partidos con mala imagen como el PRI y el PRD, manchen a este instituto político que ha tenido muy buena aceptación entre el electorado. Perdimos mucha identidad al reiteradamente agarrar, querer agarrar impulso con alianzas que no, que la ciudadanía no vio bien, eso me da gusto que se reconoció en el consejo, se habló de una pausa con esas alianzas, vamos a procurar ir solos en las próximas elecciones, eso es muy valioso porque la gente, la verdad es que nos lo dicen las calles, es que cada quien debe de tener, debe de ir por su partido en lo particular, hay mucha gente que se identifica con el PAN, pero no con los otros partidos, pero a veces por eso dejan de votar. En Gintana Roo tuvimos una elección de Estado, pero que no por eso hemos perdido la esperanza, aquí en lo particular en la esplendorosa ciudad de Chetumal, emerge una fuerza que ahora sí que va a ser la voz de los ciudadanos, con la cual tenemos muchas ganas de trabajar, tenemos muchas buenas ideas para solucionar los problemas de los chetumaleños. Nosotros nunca hemos participado como servidores, como funcionarios públicos, nosotros somos digamos empresarios y desde esa visión hoy queremos impregnarle algo diferente porque Chetumal lo necesita. Andrea del Río añadió que se perdió identidad en este proceso electoral, pero luego de ver resultados satisfactorios han decidido ir ahora por Ciudades Capital y de allí posiciones políticas en el Congreso de la Unión y también en el Senado de la República. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.